Muy buenos días, damas y caballeros, en estos momentos nos encontramos en eh Riolindo Cortés, frente a la Cruz Roca, donde se está realizando un trabajo carretero, para con ello vamos a conversar con eh el alcalde del ingeniero Carlos Rodríguez Sosa, para que nos comente eh cuándo se comenzó ingeniero este proyecto, para cuándo se tiene previsto terminar, y pues de igual manera, pues así como están eh arreglando esta parte que estaba en mal estado, se van a continuar eh algo otros tramos que están eh en mal estado, la carretera que conduce de eh de Riolindo hacia San Francisco de Yocó. Sí, eh buenos días, un saludo a toda la población de nuestro municipio, un saludo a toda la audiencia de Honduras desde adentro, eh estamos comenzando este tramo carretero, donde pues frente a la Cruz Roja, donde ya se nos había solicitado mucho en campaña, se nos había solicitado de parte del sector transporte, el sector mototaxi especialmente, y es por esa razón, pues que decidimos eh que fuera nuestro primer proyecto de de infraestructura vial, ya que beneficia tanto a la población de Riolindo, como a la población de la cabecera municipal, que hacen uso de de esta vía carretera, pues, todos los días. Es por esa razón que se va, se va a proceder al a realizar la pavimentación de este tramo, que es de aproximadamente quinientos quince metros cuadrados. Excelente, ingeniero, bueno, se ha comenzado, pues, ya a a trabajar, pues, sabemos que estamos en un proceso donde a nivel presidencial, pues, están estableciendo algunos cambios, pero ya cumpliéndole a las personas, cumpliéndole, porque de repente, pues, no hubieron promesas, sino que ahora mismo estamos viendo, pues, los trabajos hechos ya realidad, y eso es lo que se requiere, pues, de una persona cuando ya participa en política, tanto que no prometa, sino que pueda verse los hechos replicados. Así es, sabemos de que estamos en un proceso de adaptación, de acomodarnos las nuevas autoridades, tanto a nivel local como a nivel nacional, no es un trabajo fácil empezar un proceso de gobierno, luego de todo lo que ha sucedido, gracias a Dios, pues, Dios nos está dando sabiduría y entendimiento para poder tomar las mejores decisiones, pedimos al pueblo su comprensión, porque sabemos de que no es fácil tomar las rutas alternas, se tienen que tomar las rutas alternas para el barrio Suyapa, ruta alterna para el barrio Subirana, ruta alterna para el barrio Buenos Aires, no es fácil, pero sabemos que en unas tres semanas aproximadamente, esperamos que la población pueda contar con el beneficio de este tramo de calle, ya en un cien por ciento reparado, por lo cual se va a usar un acelerante para que en diez días ya su fraguado y su resistencia esté al cien por ciento. Y sobre todo, ingeniero, pues, no se va, pues, tapar las partes más malas, sino que se escarbó, se quitó todo el cemento viejo para poder poner nuevo en su totalidad. Así es, sabemos de que este tramo, pues, en su totalidad casi está, está malo, pero este era el tramo más malo que teníamos, entonces, por esa razón, se decidió, pues, arrancarlo completamente, sabemos de que la inversión que tiene que hacerse es una inversión de calidad, una inversión, como dice la ley de contratación del estado, que tiene que ir la oferta, que ofrezca mejor servicio, que sea la más económica, muy pronto también la empresa contratista nos va a colocar un ingeniero civil de campo para que esté supervisando las de ocho de la mañana a cinco de la tarde, que es el horario que ellos trabajan, y que este trabajo, pues, quede con la mayor calidad, con la dosificación adecuada, con la cantidad de arena y grava adecuada, como dicta la especificación, también con el acelerante, sabemos de que hay una medida para colocar un acelerante, no es de que solo colocarlo, sino que una medida de volumen de aproximadamente cuatro onzas por bolsa, y ahí, pues, ellos van a estar haciendo todos estos trabajos de supervisión, también su servidor va a estar viniendo, pues, dos veces por día, una en la mañana, otra vez en la tarde, y de repente, algún compañero regidor, pues, también vendrá a dar alguna supervisión de campo. Las medidas, ingeniero, del tramo, pues, vemos que, creo que hay más de cien metros en ese trayecto. Sí, en áreas son quinientos quince metros cuadrados, de largo, pues, son como cincuenta y tres metros en este lado, para este lado es un poco más, pero en el área, en el área de metros cuadrados, son aproximadamente quinientos quince metros cuadrados, según la medición de nuestro equipo, que ha realizado, en conjunto con el equipo de la empresa que está realizando el trabajo. Excelente, bueno, saludos especiales, San Moreno, Alejandro, bendiciones, brother, saludos, también tenemos saludos para Carla Hernández, que manifiesta, Dios bendiga, la vida de nuestro alcalde, Carlos Rodríguez, y así muchas personas que nos están viendo, ingeniero, el saludo muy especial, hablemos también de el aniversario que se aproxima del municipio este próximo sábado, que también, pues, hace la cordial invitación a la municipalidad de San Francisco de Ojoa. Claro, todo lo que es para recuperar nuestra cultura, nuestra tradición, va a ser apoyado por mi administración municipal, el día viernes, el viernes pasado, pues, fui invitado a, con un grupo de personas honorables de la cabecera municipal San Francisco de Ojoa, para reunirnos y organizar lo que es el día del aniversario de de San Francisco, del municipio, y es por esa razón de que hemos pedido a la corporación municipal de San Pedro Sula, que preside don Roberto Contreras, que se nos facilite la Marimba U Sula, junto con su equipo, para poder estar animando nuestro evento aquí en nuestro municipio, el alcalde de San Pedro Sula, pues, muy atento nos atendió y dijo que con mucho gusto la Marimba iba a estar a disposición, y así también esperamos de que venga, pues, ciertas personalidades que van a acompañar y hacer que este evento, pues, tenga realce. Lo que queremos es que nuestro municipio sea turístico, que nuestro municipio sea, sea visto, sea puesto en la órbita del departamento de Cortés y de todo Honduras, es por eso que también invitamos a la gobernadora departamental de Cortés, la abogada Alexa Solórzano, para que ella sea testigo y dé fe del potencial turístico que tenemos, el potencial cultural, y es por eso que pedimos de que sea un día cívico, un día donde todos podamos reunirnos en nuestra cabecera, y poder, pues, contar la historia de nuestro municipio, poder saber y empaparnos más de esta tierra que es nuestra. Excelente, vamos a dar lectura a algunos comentarios, Diva Genesis, ojalá que el alcalde nuevo sí permita tener agua potable en la Valencia, ya que el agua de ahí es pésima. También saludamos a Cristian Rivera, que nos está viendo, y de hecho, pues, esta transmisión es patrocinada gracias a Alfa y Omega Network, una empresa de internet que ha llegado en Río Lindo, y que también, pues, está diciendo presente en estas proyecciones sociales, y sobre todo, pues, apoyando lo bueno, ingeniero. Sí, muchas gracias, ¿Verdad? Alfa y Omega Network, de que, pues, hemos visto su proyección social. Con respecto a lo que dijo un ciudadano sobre el agua, pues, de la Valencia, es cierto, ¿Verdad? Pues, muchas personas, pues, han mostrado su su queja, ¿Verdad? Que que tiene, pues, cierto cierto contenido de sarro, de cal, y pues, vamos a ver qué solución damos en el corto plazo. El tema del agua potable en nuestro municipio es bastante bastante alarmante, sabemos de que hay un proyecto macro de de que que incluye Tapiquilares, San Francisco y la Unión, que son tres comunidades que tienen grandes problemas de agua, muy pronto vamos a estar en esas gestiones, también vamos a hacer gestiones con lo que es el Centro de Salud de San Francisco, vamos a hacer gestiones con lo que es aquí en el Centro de Salud de Río Lindo, también con las escuelas y colegios, no es una tarea fácil, pero sabemos que con paciencia vamos a lograr que todos los sectores sean apoyados, esperamos en Dios que nuestra corporación, pues, sea ese equipo que necesitamos para para poder cubrir todos estos frentes y salir con éxito de cada una de las necesidades que nuestras comunidades tienen. Excelente, señor alcalde, para finalizar, pues, de nuestra parte felicitarle porque a temprana etapa, digamos, estamos en el mes de febrero, a mediado, y ya pues se ha comenzado con, podríamos decir, uno de los primeros trabajos y para poder terminar esta entrevista, hacerle conciencia también al ciudadano, dependiendo cómo usted pague los impuestos, ingeniero, pues, así van a tener una respuesta cuando puedan solicitar el presupuesto para X comunidad. Ha tocado un tema muy importante, Marlon, le pedimos a la población que se aboque a lo que es al pago de impuestos debido a que en el cambio de gobierno hemos tenido retrasos con las transferencias, hemos tenido bastante atraso del último trimestre del año dos mil veintiuno y lo que llevamos del dos mil veintidós no hemos recibido las transferencias del gobierno, estamos sobreviviendo solo con fondos propios, y gracias a las personas que pagaron en el mes de enero, sus impuestos de volumen de ventas, es por eso que se tiene una pequeña liquidez para poder hacer este tipo de proyectos, necesitamos que se aboquen a pagar puntualmente sus impuestos, porque necesitamos invertirlo en todas las obras, las necesidades son muchas, en todas las comunidades, en San Francisco, Tapiquilares, Cañaveral, San Buena, Los Zules, la Unión, la Virtud, todas las comunidades pues necesitan sus proyectos, y eso solo se logra con el pago de sus impuestos, para poderlos invertir en estas obras, créanme que hay total transparencia, hay certificaciones de calidad, se van a hacer pruebas de concreto en estas carreteras para comprobar que la resistencia sea de cuatro mil PSI, que es lo que se le ha solicitado al contratista, y es por eso que queremos hacerlo de forma transparente, confíen en nuestra administración, abóquense al pago de impuestos, y se verán más obras reflejadas, debido también a que necesitamos eso, porque hemos tenido atrasos con la transferencia, que con las transferencias es por lo general con lo que se hace obras, el impuesto que cae, al pago de impuestos que cae la municipalidad casi siempre es para funcionamiento, pero lo que viene por transferencia es lo que se usa para obras, y es por eso que le solicitamos a la población se aboque a hacer su pago de impuestos, para poder seguir trabajando y desarrollando este municipio. Bueno, muchísimas gracias ingeniero Carlos Rodríguez, felicitaciones por esta proyección, igual vamos a conversar también con un amigo vecino, don Santiago Savión, gusto en saludarle, estamos por acá pues en vivo a través de la página Honduras de Tadentro Internacional, vamos a pasar por acá a don Santiago para poder este preguntarle y poder ver esta gestión que